hola amigos de tsk tech como están como pueden ver estamos haciendo algunos cambios aquí en el pequeño estudio que tenemos y como pueden ver aquí debajo en el título vamos a hablar acerca de los últimos rumores que tenemos acerca del google pixel 3 así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar con los rumores de el diseño de este dispositivo y comenzaron cuando salió la primera beta de android p hace como dos semanas como pueden ver aquí en estas imágenes de el sistema operativo de android p en donde te van enseñando cómo son los nuevos gestos del sistema operativo entre otras muchas cosas lo que más llamó la atención fue el dispositivo que aparece ya que es un todo pantalla varios analistas y también conocedores dicen que este podría ser el diseño de el google pixel 3 y espero de que llegue con este diseño todo pantalla ya que sería la competencia de el vivo apex el cual se ha quedado por completo con la atención de todos nosotros ya que cuenta también con un lector de huellas dactilares en la pantalla y esto es algo realmente increíble obviamente el google pixel 3 va a venir con la última versión de android o sea la 9.0 o android p que aún no se conoce en sí su nombre oficial y también podría traer el snapdragon 835 o también el 845 también uno de los temas más polémicos ha sido de que si el google pixel 3 va a traer o no una doble cámara y como vimos hasta ahora es la mejor cámara que podemos encontrar en un smartphone imagínense el trabajo que haría este teléfono se incluye una doble cámara pero según la mayoría de rumores y también renders que han aparecido del dispositivo sólo aparece una cámara y al parecer en esta ocasión creo de que no va a incluir una doble cámara aún lo más lógico es que trabajen o sigan trabajando por medio de software las imágenes pero recuerden de que aún falta mucho tiempo para que lancen este dispositivo así que van a seguir apareciendo muchos rumores y también renders además de que esta es la primera oleada de rumores que hay acerca de este dispositivo y bueno amigos esto es todo lo que tenemos hasta ahora acerca del google pixel 3 recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de estas primeras filtraciones y hasta la próxima entrega de tsc-cate chau